¡Vamos! Venga el topi, nada, no, el topi que nos tomará nada Ok, voy a llegar al final, si, voy a pulir Vamos, vamos aansar, vamos aansar ¿Encambar? No, alguien está listo, ahí lo he dicho Lo lejos Estáis ahí, estáis ahí Estáis ahí, estáis ahí, estáis ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Paraba las cordias! ¡Y contentos de los niños! ¡Avante! 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 ¡Avante ya! ¡Avante ya! ¡Avante ya! ¡Avante! 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 ¡Avante!